Buenas, buenas, ya vamos a arrancar, denme un segundo Buenas, buenas, acá estamos, si no le erré Buenas, ¿cómo va? Uh, me quedó mal la cámara, 10 horas organizando esto y me quedó mal la cámara ¿Cómo va? Ah, veo que lo ganó sea Malatini, muy bien ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, se ve bien, se escucha bien, me van confirmando ahí en el chat como hacemos siempre, por favor Porque yo no tengo el feedback, así que son ustedes Che, veo un montón de gente, qué buena onda Se sumaron un montón, muchas gracias a todos y todas que están acá Somos más de 20, uff, vamos a pasar récord, eh No quiero ser malo, mago, pero el récord lo teníamos con vos Y me parece que acá el nuevo invitado te puede llegar a pasar, no quiero decir nada Así que bueno, nada, ahí en el principio puse siempre música chill Como les gusta Ya me anoté en los próximos que ahí tiran un par de autores Y lo vamos a poner en la próxima, así que nada, y después de paso les compartí ahí el último stream Mostré el C padrón, un video del C padrón y otra de las pasiones que es volar, así que nada Así nos vamos conociendo, ¿no? Se ve bien y se escucha bien Bueno, gracias Fabi, gracias por sumarte también Están todos, Sudaka, bueno, siempre Sudaka está Nico, Polak, el mago, gracias mago Edgar, ¿quién más? Bueno, Fabi recién, Mesía Cuarte, creo que lo saludé en un momento Bueno, nada, muchísimas gracias acá por sumarte Ah, Pingus, bien, gracias Ahí que deberían estar trabajando con mi mago Maurito Osorio también, genio Maurito Muchas gracias por sumarse Así que bueno, nada Hoy tenemos un inventado de lujo Así que nada, no voy a hacer mucha introducción Compañera acá del mago de Diopuki Algunos seguramente sepan el nombre Así que bueno, vamos a ver si le puedo dar el pase A ver, a ver Quédate ahí, yo te estoy viendo Pero te salgo en mood Y ahora paso de la escena Y damos Acá El lugar A el gran amigo Naui A ver, a ver Cambiando de escena Ahí está ¿Qué haces de Naui? No, ¿cómo Naui? Ah, es verdad ¿Qué haces? Ay, no Sí, maldito Perdón, perdón, vos que te estabas ocultando como en mis primeros streams Boludo Te delaté, perdón Ya empezamos mal, vamos a hablar de seguridad Y ya Naui Ya está El número de documento, todo, ¿no? Dejá, dejá Ya está Perdón En esto de la ciberseguridad, viste, no me sale bien Estoy aprendiendo recién Bueno, da poquito, da poquito Da poquito Así que bueno, ahí en la presentación mostré un vedito De, no sé si lo viste Ahí volando, otra de las cosas que compartimos, ¿no? De los gustos Es verdad, es verdad Que hace mucho que no vuelo Pero bueno, la licencia de piloto privado la tengo Vencidísimo, pero está Bien, bien, muy bien Pero está, he volado un Cessna solo No puedo decir Está muy bien Eso es muy importante Así que nada, ahí Compartí al principio un par de veditos Y igual Alex, ya está bien Buenísimo Sí, sí, sí Muy bien, muy bueno Otra de las pasiones Más allá de la ciberseguridad Que es lo que nos trae hoy en día acá Ya tenemos otra Está activo el chat, ¿eh? Eso es por culpa tuya, me parece, Naui Bien, bien Bueno, bueno Que se pongan ahí con las devoluciones Y con ahí los chistes también ¿Qué va a ser? Sí, me parece que te No quiero decirlo Pero me parece que te volvieron un poco Con un tema de un dron No sé qué pasó Yo algo de esa historia la he escuchado Pero no sé si vos querés comentar más o menos Qué te pasó con un dron Tu experiencia Siempre me gustó probar las cosas Primero al hogar Y es lo mío Es pruebo sin saber Y sin haber leído ningún manual Arme un dron No sé cuánto hace En el año O sea, hace más de Ocho años Sí Que no Había que hacerlo uno Y bueno Lo hice como me salió Primero le había puesto las hélices Todas para el mismo lado Que no van Se estrelló Y después lo perdí O sea, le mandé gas Se me fue arriba del acceso sudeste Aquí cerca de donde vivo Y bueno, como no quería ocasionar un accidente Le di motor Y se fue Lo encontré Lo encontré Lo encontré como a 8 o 10 cuadras En el medio de una casa Por suerte lo encontré Recuperé algunas cosas Y vendí todo Así que ¿Qué pasó? No Y después me compré Después, años después Me compré un DJI Ya armado por un profesional ¿No? Sí Y que vuela casi solo ¿No? Casi Vuela solo Vuela solo Sí, a mí me pasó algo parecido Pero El riesgo fue mi pierna Que Mi primer dron Mi primer cepa dron Hice lo mismo que vos Lo armé Y nada Había un problema con los acelerómetros Y el dron No tuvo mejor idea Que Hacer así Y venirse para mi lado Y yo dije Bueno No lo voy a parar Con otra parte Que sea la pierna Que bueno Con las manos Ni en pedo Entendé Levanté la pierna Y le pegué Pum 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 Ahí me cortó la piernita Pero bueno Son cosas que pasan Cuando somos así ¿No? Sí, sí Lo primero que decía Los motores No probar En un cuarto cerrado Donde lo probé Claramente Lo estaba armando En el cuarto de casa No probar en un cuarto cerrado Probar en un cuarto cerrado O sea Me vino encima Y yo me corté un dedo Ah Bueno Entonces tuviste Una experiencia muy parecida Que la había Me abrió Un buen pedazo Sí Las palas son Fuertes Son fuertes Pero bueno Nada Así que Pero cómo se filtran Esas cosas Ahí en ese chat Este chat Viste Es muy Tiene mucha data No vamos a tener No vamos a tener autoridad Para las personas Que no nos conocen Decirles Ahora vamos a hablar De seguridad Y le comentamos Que hicimos drones Que nos cortaron Viste En nuestro primer vuelo Pero bueno Pero nosotros lo practicamos Para la gente Para que ellos No lo sufran Claro Tal cual Tal cual Nosotros sufrimos Por la gente Está muy bien Está muy bien Así que bueno Nada Nuevamente Gracias Está activo ¿Qué tenemos de viewers? Mirá Y tenemos 25 En este momento Digamos Estamos ahí Yo le quiero ganar al mago Me parece que ya le estás ganando No quiero decirte nada Falta actualizar esto Porque se actualiza cada 5 Pero ya le estarías ganando Me parece ¿No? Igual En algunos streams Cuando caiga Puki Ya va a ganar Puki Y listo Exacto Pero bueno Capaz que el mago Ahora piensa Es una pelea Y me acepta Una nueva invitación Y hacemos otro Streamy Y la vamos peleando así ¿Viste? Subiendo Vamos subiendo Al millón No paramos Claro Igual en los streams Del mago Tienen mucho más viewers La otra vez me conectí Apenas empezó Tenía 40 Dije Vamos mago Vamos Viene el mago Viene el mago Bueno Gracias Episa Por la invitación No Por favor A vos por aceptarla Para mí Como te decía Esto es primordial El tema de transmitir Nuestro conocimiento Que hace A ver ¿Hace cuántos años Nos conocemos nosotros? Que la culpa De conocernos nosotros Fue la eco Seguro Y a los amigos en común Nos fuimos encontrando Y después Terminamos siendo siempre La primera fila De la eco Con las cámaras Con las cosas Y nos sentamos todos juntos Y nos sentamos todos juntos Y hace ¿Hace cuántos años fue? Un poco 2009 2009 2010 máximo Yo fui Por primera vez En el 2008 Eh Que fue en el En el lugar este En el centro cultural Pero no en el Conex En el centro cultural El El de Recoleta No 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 El otro Eh No Yo el primero que fui Fue en el Bowen Bueno Después El siguiente El Bowen Fue 2007 Claro Esa fue la tercera El Borges Ahí En el Borges Ahí va En el Borges 2008 Ahí aparecí Y después habrá sido En el 2009 Que nos habremos conocido Sí seguramente Así que Estamos en el 2050 ya Así que Imagínate Y nos vemos jóvenes Eso es lo bueno ¿Vos? No Nos vemos Nos vemos Nos vemos Así que nada Ya tenemos un poco De experiencia Y nada La idea de esto Es compartir un poco Con todos Y todas Bien Que sepan un poco Más de De ciberseguridad Porque Hoy creo No sé qué crees vos Pero creo que Lo más importante Es que todos Estamos informados No obviamente Que seamos unos genios Pero que estemos informados Para cuidarnos Porque hoy La información Es algo Bastante querido Por todo el mundo Sí Sí Y tiene mucho valor Nosotros A veces Desde la consultora Damos charlas De concientización Y les contamos Que la información Hoy vale Y vale mucho Mucho Y más en cantidades Porque tal vez Un dato Vale un peso Si quieren Argentino Pero Millón de esos registros Ya tenemos Un montón De información Así que Sí La verdad Que hay que Y hoy Está todo Informatizado Ya Muchos procesos Que antes eran Manuales Y era más difícil Conseguir la información Hoy está todo En las compus Entonces Hay que empezar A generar Más conciencia Así que Contarles un poco Experiencias Y todo Desde lo que hacemos Totalmente Totalmente Así que nada Gracias por sumarte A esta Locura Un lujo Así que bueno Bueno Vamos a pasar A la A la escena Uy Ahora no me acuerdo Que es esta Esta escena Ahí A ver ahí Ponemos el temario Ahí puse La escena ¿Puedes Correte un poquitito Para la Derecha Esta Esa Ahí está Ahí Así entramos los dos Porque si no Quedamos en un cuadradito Y Quedamos Así que Le damos todo Bueno Ahí tenemos la presentación La otra izquierda Ahí dice Pola Que es verdad La otra izquierda Es complicado Con esto de las cámaras ¿Viste? Porque no sabes Cual es la izquierda De uno Si la da vuelta Si la ponemos De p Es complicado Acá Me quedo acá Ahí está perfecto Ahí está perfecto Así que Bueno Acá Hicimos Una pequeña Presentación De lo que vamos a hablar Que es Ciberseguridad Y Acá Una pequeña Introducción Quiero que Que te presentes Porque Obviamente Muchos de los que están En este chat Te conocen Pero bueno Puedes ver Otro montón Que no te conozca Así que La idea es Presentarnos un poco Comentar obviamente Lo de la empresa Todo Así que Nada Va para vos la palabra Nahui Bueno Cortito Nahuel Hola Me dedico Hace ya muchos años A lo que son Las pruebas de intrusión Desde Cinta Infinita Que es el nombre De la consultora Que llevamos adelante Con dos amigos Bueno Que mencionamos Al mago Y a Puki Mandamos un saludito Creo que está el mago No sé si está Puki Después decime Si anda por ahí No saluda Un saludo todavía Y Y bueno Lo que nosotros Hacemos es Si hay personas Que no nos conocen Y Digamos Nosotros también Lo contamos En las charlas De concientización Que Que existen Empresas Que se dedican A buscarle Vulnerabilidades A los sistemas Webs A las Infraestructuras Tecnológicas Para justamente Demostrar Que tienen Fallas de seguridad Como para que se Corrijan Y hacer que esos Sistemas sean Más seguros Lo contamos Porque muchas veces Hay personas Que no Ah mira De hecho Yo siempre lo cuento Que cuando arranco Uno Por lo menos En mi caso Yo lo hacía De muy chico Esto Me gustó Desde Muy chiquito Y yo cuando Antes de entrar En la primer consultora No sabía Que eso era Un trabajo De hecho Cuando me hacen La entrevista Me dicen Bueno ¿Qué haces? Y bueno Hago esto Hago esto Otro Uso estas herramientas Ah lo mismo Que hacemos acá Pero esto Hace exactamente Eso Y bueno Ahí aprendí De que era Un negocio Y que era Algo que En esas épocas Recién estaba creciendo Pero bueno Hoy es Moneda corriente Para las empresas Así que Bueno Eso Buscamos Vulnerabilidades Y bueno Después hacemos Concientización Como dijimos Y Cursos de desarrollo Seguro Etcétera O da muchas charlas Por lo que Ahí he visto Fuiste a Europa Dar charlas De concentración Y todo eso Por suerte Bueno Cuando uno En este rubro En este mundo Que nos une Invita A mostrar Lo que hacemos Justamente como esto O A mostrar Investigaciones Que uno hace Y tenemos Y tenemos Tenemos la suerte De que en el mundo Se hacen Conferencias Como la de los médicos Si querés O la de No sé Cosas particulares De la medicina Que se hacen Así También en distintos lugares Del mundo En lo nuestro también Y bueno Pude por suerte Conocer muchos lugares Y en eso En eso Hacer algunos Viajecitos Extra Aparte Porque uno Es invitado A esos lugares Eso es lo que tiene Bueno Y por eso Nosotros siempre decimos Investiguen Cuenten lo que hacen Cuando Cuando generan Un conocimiento Armen un curso Muéstrenlo Y eso por lo menos Era que me permitió A mí Empezar a conocer El mundo Yo empecé a viajar La primera vez Que viajé Fue Para Europa A Heidelberg Es una ciudad Al sur De Alemania No había ido La primera vez Que iba a Ezeiza En el 2013 Gracias a esto Y bueno Y a partir de ahí Por suerte Pude conocer No sé Hasta la muralla china Fui Qué bien Así que Está muy bueno Es la verdad Que todos los días Siempre decimos Bueno Yo puedo contar Una anécdota Que hoy buscando Cuando te compartí Los slides De la presentación Estos slides Que salían así De rápido Encontré un mail Que te había mandado Hace un montón de tiempo Que seguramente No recuerdes Que te estaba preguntando Vos en ese entonces Estabas dando La charla de RFID Y todo eso De las llaves Y nada Yo te había preguntado Cuánto salía El curso Y todo Y nada En ese entonces No lo pude hacer Pero fue muy gracioso Encontrar en Gmail Ese mail Diciéndote Hola ¿Qué tal? Nahuel Soy Sebastián Te conocí en la eco-party Me causó Muchas gracias Lo quiero ver Lo quiero ver ¿Con Tepa Me lo mandaste? Eh, no Con el de Gmail No, con el de Gmail Y no lo voy a decir acá Porque me lo van a spamear Pero después Después te lo comparto Porque fue muy gracioso Sí, me imagino A ver Esperá ¿Con tu apellido está? No, no, no No lo vas a agarrar Porque Viste Cuando Empezás en ciberseguridad Te haces muy bien Oculto Y bueno No puse Acá Acá está Mirá ¿Lo mataste? No Pero estoy ahí Curso de referí A ver Pará Si yo dejo Compartir la pantalla No Ahí lo tengo Acá ¿Lo mataste? No Hay un Sebastián Uy, ¿no tenía que decir tu nombre? Sí, no hay problema No Ya está todo Ya está Ya di la cara Todo Ahí está Benja te dice Sepalhacker Arroba Bueno Después lo buscamos Después lo buscamos ¿Qué año fue? 2014 Ya te digo que lo estoy viendo acá ¿Eh? 2014 Buena memoria RFD NFC Justamente lo que Después vamos a tocar acá ¿Qué es el título? El título es RFD NFC Quedan 15 lugares Estabas a full Vendiendo a Curso A full vos No te puedo decir E-mail boludo Porque me lo van a espanear Pero ¿Lo encontraste? ¿Qué es el título? 16 Quedan 15 lugares 16 de abril de 2014 Mirá lo que estoy diciendo Todo Mirá Acá lo tengo Quedan 15 lugares De ahí fue A ver Chicos Hay un No Soy Cepa Soy Cepa Es el Subject Porque de ese mail Yo agarré y te respondí Y vos me contaste Bueno Ya está Pero lo busco Soy Cepa Sí Búscalo Búscalo Porque así Lo lees Soy Cepa Entre comillas A ver Acá está Pasame la data del curso Y los costos Querido Pasame la data del curso Y costos Eso en 2014 Ya me decías querido Así que ya me conocías Y porque ahí ya no sabíamos Cómo cruzaron en la ECO Loco Sí, sí, sí En microcentro Te digo Mirá vos Mirá Salía 750 pesos Ahora me anoto Si no en mayo 850 pesos Si no tenés a ese precio Ahora me anoto Estaría buenísimo ¿No? Excelente Gracias por la data Era barato Era barato Pero Sabés que no podía hacerlo No tenía la plata En ese momento Capaz que eran 800 dólares Era para pagar Era para pagar el lugar Y sí Me imagino Creo que sacaba Creo que sacaba un poco más Pero era para divertirnos un rato Yo lo estaba Recién La investigación Justamente fue en el 2013 Que fue cuando fui a Alemania Sí Y después Bueno Lo empecé a dar Para amigos Así Y sí Estuvo muy bueno Así que bueno Ahí está En Awi Cómo nos conocimos Bueno Yo soy Zepa Ya me deben conocer Sebastián Ya me descubrió el nombre Uno ¿Puedo decir el apellido? No, no, no Pará No vendamos tanto Nada Trabajo en seguridad Desde 2011 La otra vez Me estaba pujando Ya 11 años Trabajando en seguridad Tuve grandes gurúes Alrededor Por suerte Ahí fue uno Y también Me dio el tema De Arduino Y todo eso Yo empecé Porque vos lo mostrabas Dije Che ¿Qué es esto de Arduino? ¿Qué es esto de las plaquitas? Todo Y ahí empecé Y después compré Sesores Y todo eso Así que Bueno Como decíamos En la Echo No sé si alguno Puede no saber Qué es la Echo Puede ser que sí Pero es una conferencia De ciberseguridad Creo que es la más grande Es la más grande De Latinoamérica Y no sé Y no sé si La Hacker To Hackers De Brasil Capaz No sé Pero está Punteando ahí Está top 5 seguro De Echo Así que Nada Ahí nos Conocimos con Naui Y bueno Y después Todo esto Desencadenó En decir Hagamos un stream Que más o menos Pasó con el Mago Lo mismo Sin duda Así que Bueno Ahí Vamos a leer un poco El chat Antes de Entrar ahí El temario Que lo tengo ahí A ver Naui Acá me están preguntando Lo siguiente Si podemos Recuperar cuentas De Facebook Siempre esta pregunta Tiene que estar Viste Dijiste Ciberseguridad La respuesta La tengo yo Ante esas dudas Ya desde hace rato Si querés La doy Ya por favor Todo tuyo Mi respuesta es Se puede Son 500 dólares Por adelantado En efectivo Pero no garantizo La recuperación Por lo tanto Me quedo con la plata No hago nada Porque es ilegal Y le digo que no pude A los 15 días Está muy bien Está muy bien Es muy buena respuesta Así que Bueno ¿Cuántos 500 dólares Me dieron? Ninguno Me imagino Pero bueno A ver No se pierde Capaz que alguno cae Si hay gente Que cae en el spam Y en el phishing ¿Por qué no van a caer En esa? Yo no Yo no voy a tocar Nada de eso Así que No Porque si vos decís No No se puede Dale Que vos sabés Entonces Claro que se puede Pero bueno No te lo puedo garantizar Porque es algo Es que todo Es que todo se puede Depende del esfuerzo ¿No? Y aparte Aparte No es lo mismo Ir contra un CRM Que lo instalaron Por default Que ir contra Facebook O Instagram Yo no entiendo La gente que llega A pensar que Es fácil hacer esas cosas ¿Viste? Sí Es re fácil Hackear cuentas de Facebook Y de Instagram Pero bueno Si me lo pedís por acá En el chat Dame 5 que te lo hago No Flaco Es imposible Pero bueno Por eso pagan Bounty De 60 mil dólares También Facebook ¿No? Para que no le hagan eso Tal cual Tal cual Pero bueno Nada Ahí tenés la respuesta Ahí no sé quién preguntó Pero está la respuesta Si tiene 500 dólares En efectivo Lo investigás Pero no aseguras resultados Claro Igual no lo voy a investigar Tampoco No pero bueno No importa Después acá Nico Dice Hola Trabajo en seguridad Qué copado ¿Me arreglas la impresora? Típico También otra Otra Trabajo en seguridad ¿Sabes que me anda mal el mouse? Qué típico Que ve con el mouse ¿No? Hiciste pila Y lo prendiste Con la del monitor Cosas que no sabemos Muchas cosas que no sabemos Yo siempre digo El chofer del Bondi Capaz que no es mecánico No Seguramente El chofer de Bondi No sabe de mecánica Capaz Capaz que sí Porque hay muchos que sí Pero yo digo O sea Nah we Es más lo que no sabemos Que lo que sabemos Es así Pero bueno Nada Después Subaca Dice dónde se anotaba Para el curso 750 pesos No Subaca Llegaste tarde Un par de años tarde Estamos a 7 años Estamos a 7 años tarde Pero bueno Capaz que lo podemos Revivir ese O sea Yo ya no lo doy más Hace mucho Porque ya Como que ya Hace rato Que no lo revivo Eso Pero Nada Alcalde Alcalde Algún día Se vuelve a revivir Eso Porque hay bastante gente Que me lo está diciendo Y hay gente nueva También Sí Obvio Estaría bueno Porque aparte Vos sos El referente Para mí En esas cosas ¿No? De vida No soy para nada Experto Y hay gente que sabe Un millón más Pero No Pero te metiste Y a fondo Claro Lo agarré justo En el momento En donde poca gente Hablaba Bueno De hecho Me llamaba la atención Como en Alemania Me están invitando Y bueno No había mucha gente Que hablaba de eso En esa época Y que había investigado De esa manera Y bueno Ahí la pegué Mirá Estaba el dólar Un promedio de 7 pesos En el 2014 Así que eran 100 dólares Mirá ¡Epa! Y ahora 100 dólares Son Bueno Depende de cuál lo tomás Son 22 mil Pesos Más o menos El curso Estaba bien cobrado Bien cobrado Estaba bien Y bueno Pero te lo merecía Después Hicimos como Tres ediciones Ah bien Muy bien Benja nos pregunta Si instalamos Cámara de seguridad Otra de las cosas Que pueden llegar A preguntarnos A los que trabajamos En seguridad Y acá Vuelve a estar Déjame decirte una Que es Para mí Acá la tiramos Por el chat Me parece La que vas a decir Hay alguien Que no quiero decir Nick Que delató Y dice Que cuente Cuando Le contó Un amigo Que laburaba En seguridad Venía por esa ¿No? Y se pensó Que era guardaespaldas No, no, no Garina Garita Me dijo O sea No tenía mucha fe No tenía mucha fe En mí Me parece ¿Qué pasó? Le contaste a alguien Que trabajas en seguridad Y Crucé con Un compañero De la primaria De la primaria No sé Treinta años después Que se yo En nada Uy, nada Éramos muy amigos De hecho A veces hablo ahora Porque Éramos hasta vecinos Del barrio Claro Y Y me dice Che, no Uy, ¿a qué te dedicás? Y le digo No, estoy en seguridad Osta, sí Che, ¿y qué onda Las garitas? Estar todo el día ahí Y lo miro y le digo No, che, informática Ah Es que Nosotros hacemos un mal uso De la palabra seguridad A veces yo me doy cuenta Porque Como un denominador Seguridad Es seguridad física No seguridad informática El tema es que nosotros Le decimos seguridad Porque en nuestro ambiente Cuando te cruzás Con alguien de IT ¿En qué trabajas? En seguridad Y no se van a pensar Que sos el de abajo Que está registrando los bolsos Pero bueno Es un tema de detalles Como la gente que usa hacker Para decir que son Cibercriminales, ¿no? Bueno, por eso Tampoco Es que sí Igual Uno de los puntos Es seguridad física En la charla de hoy Así que Sí, sí Vamos a mezclar eso Pasemos al temario Ya que lo estás mencionando Si te parece Ah, bueno Dale Como para ir dándole Ahí lo tenemos en pantalla Aquí vamos avanzando Porque si no Vamos a hacer un stream De tres horas Como hicimos Sí, tiene Claro Tiene tiempos Esto Oficial No, el tema Es que la gente ¿Sabes lo que pasa? Es que los humanos duermen Entonces Yo lo que veo En las estadísticas Después de las 12 Empiezan a Buuu Y hice para abajo Igual le podemos dar Yo lo estoy grabando Después lo subo a YouTube Y lo ven Cuando se despiertan mañana Ah, bueno En tres días Porque no lo subo a esto Bueno Así que Ahí está Está el temario Acá está el temario Que pusimos Actualidad en ciberseguridad Seguridad en mobile Por arriba Todo esto Seguridad en internet Seguridad física Que era el tema Que estábamos hablando NFC RPI Bueno Tarjeta de crédito Y credenciales de acceso Porque Antes eran solo Credenciales de acceso Pero ahora Se les ocurrió Ponerle A las tarjetas de crédito Un chipsito Que hace un poco De NFC Y ahí Hay un par de cositas Para comentar Sí Y en los pasaportes En los pasaportes También Es verdad Y creo que En España Los usan en los DNI También Seguro Sí Ahí Bueno Lo dejamos para el final Porque si Arrancamos por el final Arranquemos por el principio Actualidad de ciberseguridad Lo primero Que te quería preguntar Es ¿Qué pensás vos De cómo estamos Actualmente en ciberseguridad Y sobre todo En Argentina Comparada al resto Del mundo Sí Lo que estamos Viendo hoy Que le estamos También trasladando Un poco a los clientes Que tenemos Y a la gente Y todo Es que está muy activo Todo el tema De ataques Es como que Nosotros Bueno Yo empecé en el 2007 Profesionalmente En esta primera empresa Y Y en esas épocas Sí Había Había fallas Como hoy Y cuando mostrábamos Digamos Las cosas a los clientes Era todo Bastante potencial O uno decía Bueno Un atacante Como casi Como que decimos Hoy Un atacante Podría Pero era todo Medio Que por ahí No se veía O no Los clientes Eran bancos Aseguradoras Y se quedaba Hasta ahí Hoy como que Se está rompiendo Todo Lo que Haya Sistemas De información En general Lo que Le pegan a todo Todo Y Si hay Una colección De datos De lo que sea O sea Que se yo DNI Como la base De datos De mi ley Cuando hizo Lo de Donar el primer Sueldo Lo que sea Nada No es Tampoco algo Ultra crítico Era nombre Apellido Mail Pero Esos datos Todos juntos Hace de que Empiecen a tener Valor Totalmente Y Y en Argentina Yo no Nosotros no Por lo menos No trabajamos Con el estado En sí No sé si te referías Puntualmente No, no Digo al país Yo lo que veo Un poco Es que Venimos un poco Retrasados Capaz que es un tema Más allá de Económico ¿No? Porque como Tenemos un atraso Económico Con respecto al mundo También lo que pasa Es que en algunas Empresas o estados Es muy difícil Conseguir un firewall Capaz 7 Porque te sale Una locura en dólares Que a veces no justifica Y Lo que yo veo Es que Todavía en Argentina La ciberseguridad No está en el top 1 De las cosas De hablar Entonces es muy difícil Ir a alguien Si no trabajas En una empresa Que el core es la seguridad O las telecomunicaciones Ir a alguien Y decirle Tenés que comprar Este firewall De 4 millones de dólares ¿Para qué? Te dicen Y le tratás de explicar Que es para un posible algo Y no te quieren dar la plata ¿No? Si Hoy con los ataques Que están saliendo Porque son la puntita Del iceberg Los que vemos O los que se ven Públicamente En TNTecno Que cuentan O en Twitter Públicamente Eso está empezando A abrir los ojos De las inversiones Pero bueno A nivel Argentina Por lo menos Estamos viendo Que sí Que las empresas Por lo menos Están Nosotros Se mueven un poco más Que hace un par de años Sí Bastante para acá Y las empresas Están invirtiendo Es un rubro Que no sé Cómo calculan Los ROI El retorno De la inversión Inmediata Sí, es complicado Comprarme ese firewall ¿Cuál es el retorno De esa inversión? Yo la verdad Que no sé Cómo lo calculan Y que no te roben Los 20 mil millones De dólares Que tenés en datos Hay que esperarlo Por ahí O que te caiga Ayer no sé cuándo Leía en Twitter Uno que decía ¿Alguien nota Que cuando sale El ataque Para X empresa Sus acciones bajan? ¿Notan eso? Y ha pasado Sí, todo eso Se ve Se ve claramente Che, perdón la interrupción Ahí, Nahui Pero llegó El señor Casado hace poco Felicitaciones Y felicidades Puki Y el señor Puki dice Reclama su saludo Así que vamos A saludarla Puki No hemos saludado Varias veces ya Sí, pero no estaba presente Así que vamos Cuerpo y alma Exacto Ahí se hizo presente Me puse sus gafas De festichola Mirá De festichola Qué fachero Ahí va, ahí va Ah, eso también Venía En el kit Venía Ahí está Venía, sí Me quedo Está bueno Para un stream así Si no No mata la seriedad No Quedate todo lo que quieras Y se está Se está riendo acá Nosotros también Puki Así que bueno Nada Eso es un poco De la actualidad De lo que te quería Consultar A ver si más o menos Vemos lo mismo Le están metiendo Un poco de ficha Pero Todavía falta A lo que vamos Van otros países Que yo veo a Europa Estados Unidos Que tienen leyes Que también le empuja Un poco a que estén Obligados a ciertas cosas Claro Tal cual Tal cual Sí Pero bueno Se está yendo De a poco Por lo menos A nivel privado Creo yo Que es donde Más veo La verdad que Totalmente No puedo Pero bueno Viendo los ataques Que se van Suscitando Y que se van Publicando De los distintos Entes gubernamentales Me preocupa Pero también Entiendo De que A veces Igual los privados No se quedan atrás Yo no voy a Depender De los gubernamentales Pero Son los que más Deberían tener cuidado En la información De los ciudadanos Pero bueno Más allá de eso Los privados También Bueno Lo hablamos en el stream De la semana pasada Deloitte La semana pasada Fue Hace un poquito También Le robaron Datos de clientes Todo Entonces Es complicado Pero los estados Deberían ir A fortalecerse Un poquito más Sí Y es que Tienen Mucha superficie De ataque Obvio O sea La panadería De acá enfrente Que tiene un sistema Web Para ver el precio Y listo No tiene superficie De ataque No Un banco Tiene muchísima Superficie De ataque Y muchísima Gente Que puede vender Sus accesos Que es lo que Está pasando Últimamente Con este Este grupo Que se llama Lapsus Que está buscando Insiders Tal cual Insiders Para explicar un poquito Son Gente que trabaja Dentro de las organizaciones O dentro de las empresas Donde Estos grupos De cibercriminales Ciberdelincuentes Buscan gente Captan gente Le pagan Por credenciales Con acceso Validado Y ahí A través de eso Estos ciberdelincuentes Cibercriminales Instalan algo En la empresa Y bueno Roban datos Ransomware Casi siempre Y hacen sus Sus maldades ¿No? Sí Y eso Se torna muy difícil También De De Detener Y de proteger ¿No? Porque Es alguien Entregando Las llaves Entonces Bueno Muy complicado Está complicando Así que Está Está todo candente Le estamos diciendo Nosotros Cosas que antes Decíamos que era De riesgo Medio O bueno Puede suceder Está sucediendo Y hay que empezar A tener Sí Ya sucede No es puede Yo siempre digo Si sale en Tene Tecno Agarrate Ya es tarde Si sale en Tene Tecno Es tarde Pero bueno También sabés Lo que veo Y lo comentaba Jueves pasado Y ahora Los diarios Todos mismos Nos pasó ayer Hablando con un amigo Con Juan No podemos dar apellidos Con Juancito Estábamos hablando Que nos sorprendió Infobae Sacó una vulnerabilidad De Ay no me acuerdo Que era No sé si está ahí Juancito Pero bueno Sacó una vulnerabilidad Y le digo Che pero esto ya salió La semana pasada Me dice no Es nueva Y empezamos a buscar Y el único Que le había sacado Era Hipobae Estamos viendo Que los medios Están empezando A preocupar En seguridad Hoy en la portada De un diario Tenés noticias De ciberseguridad Eso no pasaba Sí Y es que Empezó a tomar forma Y empezó Creo que A impactarle A la gente Más que antes O sea Antes Un home banking No lo tenía Todo el mundo Hoy el home banking Lo tienen instalado Y que es el próximo tema Mira como te voy llevando Esto parece armado Pero te juro Que me levanté De hecho Las elay las vi recién Pero hoy lo tenemos Todos en el celu Y casi que te obligan A tenerlo en el celu Totalmente Para operar Para tener el token famoso Para hacer algo Hay Empresas que son Una aplicación Obvio Totalmente Entonces Nada Te está impactando Muy pronto Cualquier cosa Pasa algo Roban a alguien De estas empresas Te impacta directo Sí Totalmente Así que El tema De mobile Es el que viene Es el que viene Acá puse Un puntito De actualizaciones En navegadores De internet ¿Por qué puse eso? Porque algo Que estoy viendo Mucho Es que Trump Desde siempre Se sabe Que tiene Para mí Es uno De los grandes Coladores De los browsers Porque tiene Muchos 0 days Comparados A otros navegadores Pero todos Los navegadores Últimamente Están sacando Muchos Parches De seguridad No sé Si te diste cuenta Pero está pasando Muy seguido Y acá Es muy Necesario El tema De los usuarios De sus máquinas Más allá De las de trabajo Que se deben Actualizar Por políticas Y directivas Pero El navegador Hoy en día Pasó a ser Como una de las Aplicaciones principales De una computadora Es lo que usas Para entrar A tu mail personal Es lo que usas Para entrar A tu banco Es lo que usas Para todo Y si vos tenés Vulnerabilidades En tu navegador Tu navegador Lo pueden tomar Pueden tomar El control Y pueden tener Todos tus datos Entonces nada Lo puse como un punto Porque me parece Algo muy importante Hoy en día Ya que es una de las Aplicaciones Que más usamos En la computadora Por lo menos Y en el celular También Porque estamos Todo el día Navegando por internet Y que lo importante De actualizar El software Para poder navegar Tranquilos En internet Así que nada Lo puse como un punto Porque me parece Algo importante Y esta semana Chrome Publicó un parche De 2G0D Así que nada Hay que Instalar A estar Instalando Actualizaciones Ahí Es tan crítico Como El antivirus Famoso Totalmente En la máquina Ahí estaban diciendo Ahí no Ahí estaba pasando Sly Y justamente Lo que te quería Ustedes en la empresa Hacen análisis Vulnerabilidad De aplicaciones Por lo que tengo entendido Por lo que hablamos Algunas veces Sí 90% De lo que hacemos Entonces Una de las preguntas Que yo hago Es ¿Qué hacer Para tener el celular Seguro? Algunas ideas Que se me ocurrieron Es actualización De software No instalar Software De cualquier origen Y suelo instalar APKs de IPAs Que vienen En los stores Oficiales Y acá viene Un tema Que yo Todavía Es como No sé si tabú Pero como todavía No está tan Como en la compu El antivirus ¿Instalamos un antivirus En el celular? ¿O no instalamos Un antivirus En el celular? ¿Qué pensás? Mira Esa es una pregunta Más para el ingeniero Sorondo Porque ya es un poco Más de cómo funciona Pero de superficie Te puedo decir Como cualquier aplicación Que corra en un celular clásico Sin ninguna modificación Ni nada Va a poder Estar leyendo Y escuchando A cierto nivel De digamos De información No puede Para decirlo fácil Para la gente No tan técnica Que esté escuchando Como que en principio También cada aplicación Vive en su mundo Y no debería poder Cruzarse con la siguiente La del home banking No se podría hablar Con lo que sucede En la de Twitter Y así sería Para un antivirus Con lo cual No podría Ver O leer Lo que está haciendo Alguna Maliciosamente Del otro lado Sí, sí Ahí dicen Tipo Docker Que funciona como En sandboxes Como que todas cositas Por separado Que justamente Es una de las Cosas positivas Hay que ponga después Ahí el ingeniero Sorondo Alguna punta más O alguien que sepa De mobile Pero El tema de antivirus En mobile Yo la verdad Que no Nada No No va No va Te va a consumir espacio Y va Claro Se lento Me suena Que no No es algo Que va a sumar Una dosis De seguridad Ante un ataque Real Que puede llegar A suceder Sí, yo lo que hablaba También es que Si vos sos el objetivo Es muy difícil Pararlo Lo que solemos Parar con actualizaciones Software y todo eso Es las cosas comunes Que están andando Por internet Pero la realidad Es que si sos el objetivo Te van a entrar Por ingeniería social Por una explotación De un 0D Por cualquier cosa Y empezar a rezar Si sos el objetivo No ser el objetivo Si uno es objetivo Y tiene un lugar Y el contrario Tiene los suficientes recursos Claramente Va a poder Digamos De alguna u otra forma Acceder Porque bueno Hay maneras Bueno A nuestro alcance Pero al alcance De un gobierno Ruso Capaz que sí Así que en ese sentido Para los Celus clásicos Si actualizarle Digamos El sistemito operativo Si actualizarle Las aplicaciones Que más allá De que cambien de color Porque cambia el logo De la empresa Que la está haciendo Actualizan Le hacen distintos cambios Y bueno Tratar de Ahí dice Instalar APK Soipas Básicamente es Usar el store Oficial Y no instalar Cualquier Cosita Que esté ahí Y acá viene La personal Bueno Vamos a leer un poco El chat Antes de la personal Nos están diciendo Nos están diciendo Que bueno Todo esto Se vio acelerado Por el COVID Obviamente La pandemia Hizo que todos Estemos en nuestras casas Trabajando Viviendo Y usemos La tecnología De la comunicación Como una herramienta Que pasó a ser parte Casi las 24 horas ¿No? Porque al principio De la pandemia Usamos Zoom Yo no Bien pedo No uso Zoom Eso si querés Al final Eso fue Un mano a mano Sí Hubo pica Y bastante Con Zoom Hubo pica Con otros Eso es otro tema Bueno Después lo podemos hablar Pero bueno Hubo una aceleración De todas esas aplicaciones ¿No? Y bueno Del uso del celular De la compu Y cómo mantener Todo eso Lo suficientemente seguro Para que no nos roben La información Porque todos nos dicen Ah a mí Que me va a querer Robar los datos Y ahí hay algo fundamental Que vos dijiste ¿No? No es solo Los datos tuyos Sino que cuando Conjugan los datos tuyos Con los de otras personas Pueden saber Comportamiento Pueden saber Un montón de cosas Que no hay por qué Regalarla ¿No? Sí Tal cual Bueno Ahí después Polak dice De la seguridad En cebolla Que era lo que hablábamos ¿No? Poner capitas El tema De dividir las cosas Que es muy importante Sudaka nos dice Que en el store Oficial de Google Sacaron varias aplicaciones Por Spyware Eso está sucediendo Bastante seguido Tanto en Apple El de Apple No me acuerdo Como se llama Pero bueno En el store de Apple Y en el store De Google Play Los dos están sacando Aplicaciones con Spyware O software malicioso Directamente Porque Afecta a muchos usuarios ¿No? Y Ahí dice Soy mago Zoom mejoró 1000% Sí Pero lo vamos a dejar Para otro momento Porque lo que era Zoom al principio Yo no entiendo Por qué había gente Hablando de ciberseguridad Usando Zoom Yo me bajé De una diplomatura No voy a decir Mucho más Pero yo me bajé De una diplomatura Porque tenían Zoom A ese nivel Llegué Y creo que A esos tweets Te refería Vos porque estás Un poco loco Pero está Gracias por lo de un poco Nada más Así que bueno Y después Acá viene la pregunta Personal ¿Usamos aplicaciones De los bancos Y de las pintes Lleguen el celular? ¿Es seguro? Sí Ah Sin duda Sí De hecho Sí O sea Una de las cosas Que también Contamos O cuento En las charlas De concientización Es O sea La tecnología Está para usarla O sea No podemos Meter miedo A todas las personas Y más Cuando Otro no entiende Otra no entiende Lo que está sucediendo Por debajo Nosotros Ofrecemos seguridad Buscamos vulnerabilidades Se corrigen Se llega a un nivel De seguridad Que siempre Uno quiere tratar De alcanzar Lo más alto Que uno puede Tenés que confiar De cierta manera En algo De la tecnología Tenés que estar Digamos Tenés que pensar En encontrar Los puntos Que hay que Digamos Determinar De que estás En un canal seguro O en una aplicación Correcta Y hay que usarlo Lo más clásico El famoso Candadito Que nos enseñan Para saber Que estamos navegando De forma segura Y cuando nosotros Contamos lo del candadito Le sumamos Que aparte del candadito Hay que hacerle click Al candadito Y leer un poco Y tratar de entender Lo que es el candadito Porque uno puede hacer Un candadito Trucho también Obvio Tratar de enseñar A leer ese candadito Y Y decir Bueno Si está ese candadito Y dice lo que tiene que decir Y se puede usar O sea Yo no digo No uses En un Cibercafé En un bar Con la red pública Si querés O en una plaza Con la red pública Del gobierno De la ciudad No uses el home banking Para mí eso No está bien Digamos del todo O sea Si querés decir eso Como para cortar Por ahí Por lo sano Listo Y sí Ya está Pero la tecnología Está para usarse también Entonces Hay que usarla Con responsabilidad Digamos Yo creo que También lo que falta Es un poco de información Porque si vos estás En una Wi-Fi Pública Y tenés una VPN No tenés motivo De no usarla El tema es que Al estar en una Wi-Fi Pública Bueno Hay ciertos ataques Que se pueden dar Que en tu casa No se podrían llegar A dar Entonces Nada Compartiendo el entorno Con más gente Exacto Pero Vos estás confiando En esa VPN Que dijiste Y por qué no confiar En un candadito Bien Si Si tenés el candadito ¿Eh? Si tenés el candadito Porque en las aplicaciones A veces es medio complicado Porque El candadito en la web Está bien Y te da Es bueno Porque si usas TLS 1.3 Estás a salvo Pero en una aplicación ¿Cómo sabes Si está transmitiendo Los datos por TLS? Porque Descansamos un poco En la seguridad Que nos dan las aplicaciones ¿No? Que está perfecto Y ahí comparto con vos Que la tecnología Está para usarla Y hay que descansar Capaz un poquito en eso Pero bueno Nada Hay que tener ciertos cuidados Por ejemplo Bueno Hay un punto que ahí puse Es que la seguridad Está compartida En quien hace la aplicación Y en que nuestros celulares Estén relativamente seguros ¿Por qué? Porque si vos dejas la aplicación Del banco Que es segura La dejaste abierta Y dejaste tu celular Sin bloquear Arriba de una mesa Que es el punto que viene Configurar sistemas de autenticación Y bueno Nada El banco no puede hacer nada En contra de que vos Dejes tu celular ahí En cualquier lado O le compartas el pin De tu celular O huella A cualquier persona Y pueda utilizarlo ¿No? Ese es un punto A tener en cuenta ¿No? Que también las aplicaciones Pueden ser lo más segura del mundo Pero si vos De tu lado Como usuario No pones tu granito de arena También puede ser Un poco complicado Sí, sí Tal cual Así que Hay que O sea Lo primero Que hay que contarle A la gente Que no está Digamos En nuestro ambiente Con esta Todo Del día Ver ataques Y todo Es Ok Che Hay que configurarle Por lo menos Un patroncito Tonto Al Celu Por lo menos Para Por lo menos Impedirle A un A un Motochorro Que apenas Se lleve el celu Hacerse de Algún Dinero De alguna billetera Que esté ahí disponible Totalmente Así que Mínimamente Un pin O un patroncito Tendría 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 Que Tener Sí Lo que está Bueno Es que Hoy hay Varias Aplicaciones Las Vintage O De los Bancos También De Vintage Me refiero A Binance O Que tenga Que ver También Con Criptomonedas ¿No? Que ya No son Vintage Son Megas Empresas Con la Cantidad Que Manejan También Tienen La Opción De Poder Configurar Que se Autobloque Eso está Bueno También Porque A veces Nada Dejaste Ese celular Tirado En algún Lugar Y La Aplicación Se Bloquea Antes Que El Celular Y Te da Un Grado Más De Seguridad Si Pero Ahí Está La Parte De Que Siempre Tuvimos En Contra La Gente Que Estamos En Seguridad Que Es La Usabilidad Y Si Está La Guerra Entre El Captcha Ponerlo Que Es Esas Letritas Raras Que Uno Tiene Que Completar Para Mostrarle El Sistema De Que No Soy Un Robot Porque Puedo Leer Esas Letritas Raras O Completar Esos Semáforos Que Me Automático Como Que Eso Molesta Entonces No Lo Pongamos Molesta Pedir Que Cambien La Clave Cada Treinta Días Hagámosla Cada Dos Años O No Le Pongamos Entonces La Guerra Entre Usabilidad Para Ganar Adeptos A La Plataforma Hace Que Se Pierda Un Poco La Seguridad Y Ahí Estás Haciendo Lo Que Tiene Que Tiene Que Haber Como Fuerza Desde La Empresa O La Organización A Proteger A Sus Usuarios Y Que Los Usuarios Implementen Seguridad Entonces Bueno Si Uno Baja El Otro Se Relaja Y Quedamos Todos Con Los Ataques Que Ya Estamos Viendo Funcionar Totalmente Ahí Nos preguntan Onion Routing No Vamos A hablar De eso Ya Es Muy Técnico Onion Routing Para Rutear A través de Tor Ah Uf Pero Ya Ya Nos Vamos Ahí Pero Para Qué Para Para Segurizar El Tráfico En vez De Sacarlo Por Cualquier Lado Podés Sacarlo Por Tor Entonces Si Estás En Una Red Pública Estaría Segurizando Sin Ser Una VPN Me Imagino Que Viene Por Ese Lado Pasaría El Tráfico Más Por La Red Claro Antes de Pasarlo Por La Red Tor Igual Y Ya sabemos Quién Está Metido En La Red Tor No Vamos a Hablar De Los Red Esas Redes Para Anonimato En realidad De Lo Que Estoy Haciendo Claro Que Para Proteger El Canal Que Es Justamente El Proteger Los Datos Que Pasan Por Adentro Totalmente Si Que Uses Tor No Significa Dejes De Usar TLS Correcto 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 Puedo Estar Con El Canal Seguro Con Datos Adentro Del Canal Rooteando A través De Tor Pero Si No Lo Usaría Para Anonimato Por Más Que End To End Me Garantice Un TLS 1 3 Que Es Un Mecanismo Por Ahora Seguro Y Conocido Para Crear Ese Canal Seguro Para Mandar Los Datos Por Adentro Lo Mandaría Por Otro Camino Digamos Pero Bueno Ahí Polak Dice Igual El WAP Tiene Challenge Contra El Browser Cuando Estás Hablando Del Captcha También Pero Es Forma De Chiste Bueno A ver Después La slide Que tenemos Es Seguridad Internet Vamos A Hacerla Rápida Esta Porque Es Más O De Mobile Entonces Como Para La gente Común Digamos De Mobile Claro Digamos Básicamente Mantener Actualizado El celu Con Las Actualizaciones Que Nos Pone Tener Si o Si Bloqueo Y Tenerlo Bloqueado Siempre Yo me Acuerdo A mi Me robaron Por suerte Una vez Sola El teléfono Bien Y Toco Madera Y Me acuerdo Patente Que cuando Me hice Dame el celu A punta De pistola Lo saco Del bolsillo Lo primero Que hago Es apretar El botón Me salió Del alma Apretar El botón De bloqueo Y darle Porque Yo sabía De que eso Es totalmente O sea Bueno En ese caso Era un iPhone 6 Y era Totalmente Inútil Bloqueado No iba a poder Acceder a nada Adentro Así que Mínimamente Esas dos cosas Igual Es que la gente Sabes que pasa Tampoco se da cuenta Lo importante Que es un celular Hasta que se lo roban Porque cuando se lo roban Dicen Ah quiero acceder Al banco Voy a buscar El pi Ah no tengo El celular Claro O no sé Tengo que entrar A mi banco Que está solamente En internet Y no tiene página web Ah está en el celular Ahí es donde empieza a caer La importancia Del celular Bueno los wallets Dice Polak Totalmente Si tenés todo ahí Tenés que protegerlo Mínimamente Como habíamos dicho Para que Si alguien te Autorpa el celular Que por lo menos No tenga acceso A esas cosas ¿No? Sí Por lo menos No tenga acceso Y vos Hacer alguna vez Alguna práctica De ok No lo tengo ¿Cómo entro al mail? Uy la tenía la clave Ahí guardada Y nunca más entré Bueno voy a recuperar La clave Uy le puse Segundo factor Y no puedo entrar Entonces A mí me pasó Con ese Con ese choreo Totalmente Dije Uy Yo me sentí desnudo O sea Sí es feo Es como que Más allá del dispositivo En sí Que tenía seguro En sí Me lo iban a pagar Entero Y los datos Estaban completamente Protegidos Es un tema Totalmente Así que bueno Mínimamente Protegerlo Sí Protegerlo En cuanto a Actualizaciones Y En cuanto a A un bloqueo De pantalla Bien Y después Para seguridad En internet Que es algo general Esto es muy básico No es para Ningún especialista Aunque los especialistas Casa de arreglo Cuchillo a palo A veces puede ser Nada Aplicación de actualizaciones Software Creo que aplicación De actualizaciones Software Yo cada vez que escribo algo Es como El primer tip Siempre La actualización Es fundamental Sea en internet En el celular En tu compu En cualquier parte ¿No? Sí En el mundo nuestro De usuario común Como nosotros Si querés Es muy fácil Ahora en empresas O en organizaciones En donde Hay que reiniciar Muchas veces Para poder aplicarlo Cuesta Pero en el uso Hagueño Lo tenemos que hacer Bueno No ingresar datos En cualquier sitio Esto lo puse Por el tema De phishing Si hago un clic En un link Y me pregunta Cualquier dato Hay que pensar Un poquito Y no ingresar datos En sí Bueno La verificación De sitios de HPS Lo del candadito Que comentaste ¿No? Ir al candadito Fijarse Primero que esté en verde Si usan Chrome O Firefox Hacer clic Y saber si es valio Ese certificado Porque a veces Ya llegó al nivel Que se puede demorar El tema Es que es muy difícil Decirle a No sé A mi vieja A mi viejo Que está en 70 años Que hagan clic Y le hagan un certificado ¿No? Ya con que esté verde Es bastante De eso Eso fue un buen cambio Que hicieron últimamente Sí Seguro Pero bueno Es de a poquito Generar conciencia Igual Yo hasta prefiero Que usen No sé Un iPad Con la aplicación Que yo ya sé Que la bajé Y se la dejé ahí Y bueno Capaz que hasta Es cliente nuestro Y la testeamos nosotros O la testeó Eso sería buenísimo Y sabemos que está bien Y que si se la lleva A un cibercafé La aplicación Se va a cerrar Porque Las aplicaciones O sea Lo del candadito Como dijo Sepa antes Lo del candadito No se ve En una aplicación Móvil Y como sé Que si abro La aplicación Móvil En un café No me están Leyendo ese tráfico Y bueno Tienen mecanismos Y hay Un mecanismo Muy fuerte Es detectar Que hay Alguien en el medio De ese canal Que genera La aplicación Con el servidor Del banco Entonces Si eso se detecta Que es muy sencillo De hacer Se apaga La aplicación Excelente Entonces Está hasta mejor Porque No tenés que leer Candadito No tenés que saber Si el candadito Es verde Pero No dice Santander Río Sociedad Anónima De España Dice Santandur Y es otro Candadito verde La aplicación Capaz que Hasta está favoreciendo Eso Totalmente Yo prefiero Hoy De hecho Cuando se rompió Bueno Mi mamá En este caso Va heredando Las computadoras Que yo voy dejando Y Lo último que hice Bueno Era una máquina Que ya no daba más Y dije Bueno Basta Vas para un iPad Y Y listo Compramos un iPad Usada ahí Y Con la aplicación Del banco Las aplicaciones Y listo Para que no van a ver Sino que entre Las aplicaciones Que hoy en día Suelen ser más seguras Que una web Seguro Seguro Así que le dije Lleva de viaje Usala Tranquila Y yo estoy más tranquilo Sé que hay Menos posibilidades De De virus Mientras que no se instale Los jueguitos Que agarren El Play Store Porque Los pone los jueguitos Pero como también sé Que los jueguitos En una aplicación No pueden Justamente Lo que hablábamos Antes Colaborarse Entre las aplicaciones Y bueno Es un entorno Bastante más Cerrado Y más que nada Siendo de Apple Que Una máquina Totalmente Por lo menos En mi criterio Dije Y de hecho Le anda como el primer día Y una computadora Cuando bajando El jueguito De la maquinita Del casino No se lo puedo sacar Y se baja Siete por día Y creo que esto Fue la solución Así que Por ahí Es un buen Ahora te dice Que para tus viejos Le compres un iPad A cada uno No, no, no Pará Esperen Los viejos todavía Pueden verificar Si hay phishing O no Después Usar navegadores Que cuiden la privacidad O configurar O configurar Los paradichos Pins Bueno Algo que Esto lo puse yo Porque yo soy el loquito Entonces Nada En vez de usar Edge Usen Brave Que por lo menos Nos cuida un poco más Nos bloquea un poco Las publicidades Nos bloquea Algunos Tracking De algunos sitios Nada Eso para mi También es un buen punto De que en tu compu No te instales Cualquier cosa O se usa de cualquier cosa Sino que trates De usarlo Más seguro Si sabemos que Brave Te da algún plus De seguridad Usemos Brave Si no tenés la posibilidad De usar Brave Anda al navegador Y fijate las Configuraciones De privacidad Y activala Porque casi siempre Viene por ejemplo El tracking Que te lo permita Bueno Ponerle que no permite El tracking Para que los sitios No se den cuenta Por donde está Algo muy usual Que todos te dicen No la computadora Me escucha Porque entran A buscar algo En Mercado Libre Y le dice Que está No sé Hace dos días Había buscado En Google Algo Y en Mercado Libre Le aparece la publicidad Y sí Eso es el tracking Prohibir esas cositas Para que Estar un poquito Más seguro Con respecto A lo que estamos Haciendo en internet Siempre y cuando Uno lo quiera hacer Y uno quiera Cuidar esa privacidad Hay veces que Yo en el uso a favor A veces digo Uy estoy buscando Para el baño Cambiar el banítor Y chau Ahí le dejo Ponés banítor En Instagram Y a los 10 minutos Tenés 7 mensajes De Meli En Twitter Comprá banítor Banítor Cerca de tu casa Banítor Creo que hasta Que no lo compraste No te deja Aparecer Tendría que haber Un gran botón En internet Lo compré Es claro Tipo Ya está Subí Factura de compra Basta Exacto Validame que la compré No me va de más publicidad Ofreceme otra cosa En este momento Sí Sí Pero Sí está bien Lo que decís Si uno quiere Digamos Cubrir su rastro Mientras está haciendo algo Tener privacidad En la navegación Sí Seguro Y bueno Los otros dos puntos Que puse Bueno Utilizar antivirus Que era lo que hablábamos Hace un rato Y bueno Esto ya Wi-Fi Es otra de las cositas Wi-Fi Con WPA2 No usar más web Que es una autenticación vieja Si tenemos Wi-Fi de casa Y poner una clave robusta Porque si ponemos Del 1 al 6 Y claramente Nuestro vecino Va a tener internet gratis O algunos Este por ahí El problema No es solo Que tiene internet gratis Sino que tiene acceso A tu televisor A tu heladera A tus cosas ¿No? Y la realidad Es que Si alguien quiere Obtener información tuya Se la estás haciendo Muy fácil ¿No? Que es un poco Esta seguridad De cebolla Que nombraron En algún momento En el chat ¿No? Poner un par de copitas Apagar WPS Ahí Pollack nos dice WPS es el famoso Botoncito Que lo tocas Y te da pines Si no me equivoco Eso también Está Es importante Tener en cuenta Que Si lo podemos Activar Y no nos Es Como decíamos antes No nos complica Mucho la funcionalidad Está bueno Sí No sé cuánta gente Hay activa En este momento Acá en el Más de 20 Tenemos Bueno O quienes vean Después Si ven alguien Esto fuera de línea O en realidad No fuera de línea Pero no en vivo El tema Si tienen Fivertel Por ejemplo Y dejaron O la clave Es 014 O 023 Creo que es la otra Y los números De documentos Sepan que Si tienen A un cepita En el mismo edificio Ya están Usándole el internet Y si Si tienen eso Y el Fivertel Digamos Fivertel Wi-Fi Como es A ver si escaneo ahora Mi edificio Seguramente aparezca El telecentro También está Se llaman Fivertel Wi-Fi Y un numerito Que está lleno Lleno Generalmente Las claves Son Las de Las que pone La empresa Y bueno Bueno Pará Y telecentro Hace un tiempo No lo hace más Por suerte Pero lo que hacía Era poner este número De cliente Entonces ¿Qué hacías? Iba a buscar Las facturas Porque antes Se usaba las facturas Físicas Digamos En papel Esto obviamente Nunca lo hice Y lo voy a volver a hacer Tenés la factura física Y tenés el número De cliente En la factura física Entonces te vas anotando El número de cliente Que tenés por ahí Vas probando Las Wi-Fi Y ya está Y entrabas Una Claro Cosa de loco Para mí Hay forma de ver ¿No? Para mí Hay forma de ver Pero bueno Hay que cuidarse un poquito Es facilidad Es facilidad Para el instalador Facilidad Para el cliente Del primer uso Pero bueno Si escucharon esto Y están en esa situación Las personas Más normales Que vos sepa Que estén viendo esto Saben que lo pueden cambiar Y si quieren tener Un poco de privacidad Es bueno que lo hagan Sí Pueden hasta llamar Por teléfono Y decir Lo escuché En el stream De Cepita Quiero cambiar Mi clave De Wi-Fi Y te lo cambian De manera remota Que bueno Eso será para otro tema Por ahí más técnico Pero se puede cambiar Y por lo menos Van a proteger Ese acceso De un acceso indebido Que hasta puede A meter un poco de miedo Puede ocasionarles Un problema A un tercero Porque todo lo que se haga De ilícito A través de esa conexión Van a ir ahí A buscar Quién es Sí Eso lo comentamos Después del pasado Si no me equivoco Fue el anterior Que Está bueno Cuidar el Wi-Fi No solamente Porque alguien Puede ingresar A tu Wi-Fi Y atacarte a vos Sino que Puede usar tu conexión Para hacer cosas malvadas Y después que vos Quedes pegado ¿No? Si yo alguien Entra a mi Wi-Fi Acá Y vais Carkear la NSA La NSA me va a venir A buscar a mí No me va a ir a buscar A ese otro Porque hasta que Encuentre a ese otro Andale a pedir los logs Del router De Bogareño a alguien No se los saca más O tengo un vecino Que odio Y empiezo a compartir Eh Datos Ilegales Desde esa dirección Y Seguramente Pueda llegar a tener Algún problema Así que Bien Bueno Así que Vamos al último tema Que Creo que es el gran fuerte tuyo Así que te voy a dejar Hablar mucho a vos Que Seguridad física Vamos a hablar un poco De NFC RSPID Si te parece Ahí Pongo el slide Para que la puedan ver todo Que Nos expliques un poco Que es Todo esto Yo ahí abajo También puse unos videitos Que si quieren Después los vemos Si no nos estiramos mucho Que es Por ejemplo Como copian Como clonan Un Una tarjeta O que acercan Directamente al Postnet Al bolsillo de alguien Y le lee Viste Eh Si Si o si no Los skimmers De los cajeros automáticos Como en los cajeros automáticos Que lo hablamos Con vos Como en los cajeros automáticos Te pueden copiar la tarjeta Así que nada Ahí te dejo libertades a vos Y que hables un poco Si querés Que nos expliques un poco Ahí Tu especialidad Bueno Si En principio No soy experto en esto Solamente Como les contaba Y como te contaba Lo empecé Dije Dije a ver Que es esta tarjetita Con la que Vamos a viajar Allá por el 2012 Y dije A ver La quiero entender Quiero entender Cómo funciona Quiero entender Qué sucede Cuando Uno la acerca A esa máquina En ese caso Y después dije Ah para Pero los peajes También tienen algo parecido Entonces bueno Lo empecé A investigar A ver De qué se trataba Y a unir los conceptos Y Salieron slides Y salió un curso Así que Cuando hablamos De NFC Y RFID No vamos a ir En profundidad Digamos Porque Está hecho Para todos y todas Esto Así que Son Son las tecnologías Que están detrás De Estas tarjetas De proximidad Básicamente Lo que más cerca Tenemos hoy Es la SUBE Que seguramente Tiene mucha gente En los bolsillos Y Son las tecnologías Que nos permiten Hacer cosas A la distancia Entre dos sistemas Así que Eso es un poco La respuesta Que es NFC Y que es RFID Y bueno Y por qué La seguridad física Es importante Más allá De la ciberseguridad Y por qué El mundo Del ciber Como se le dice ahora Está muy Está muy cerca De lo físico Hoy también Entonces El tema de Por ejemplo Compartir Las credenciales De acceso Que tienen Esta tecnología Dónde Cómo Guardarlas Cómo cuidarlas Esto de que Ahí Sepita dijo De clonación De las tarjetas De crédito Por proximidad Encima Lo que tiene Esta tecnología Es que está Justamente hecha Para usarse A la distancia Entonces A la distancia Cualquiera Podría Robarme Los datos Que están ahí Adentro ¿Qué hay Adentro De una tarjeta De crédito ¿Qué pasa Cuando uno Apoya una Tarjeta De crédito Y paga? Bueno Suceden muchas Cosas Y está pensado Por gente Mucho más Inteligente Que nosotros Que ya Pensaron Justamente Muchas cosas Pero también Hay otra Gente Que pensó Del otro Lado Para poder Atacarla Así que Ya yendo Al mundo Real Todo esto Lo tenemos Que cuidar Tenemos que cuidar Las tarjetas De crédito Que tienen Los nuevos Los chips Que antes Que primero Aprecieron Las bandas Después el chip Que es de proximidad Digamos De contacto Se dice Y ahora Solamente Bueno Empezó a surgir Apple Pay Acá en Argentina Después de tantos años Que es pagar Hasta con un reloj A la distancia Así que Ya los están Implementando Muchos bancos Y muchas fintechs Así que bueno Como Están en todos lados Te dije también Te sumé pasaporte Los pasaportes Que tienen Ese solcito Esa banderita Con el circulito Si agarran Un pasaporte Y se fijan Esos pasaportes Tienen estas tecnologías Adentro Para ser escaneados A la distancia Muchas veces Nosotros los apoyamos Pero en realidad Se está leyendo A la distancia El voto Famoso electrónico Me pueden leer El voto A la distancia Si tiene esta tecnología Entonces bueno Totalmente Que hubo gran Gran movimiento Gran conmoción Hace un par de años Con todo esto De poder leer A la distancia Un voto Y ahí es donde Entra el RFID A mí me invitaron De la ¿Cómo se llama? La cámara electoral Creo tuve que ir acá Porque yo justo Estaba dando estos cursos Y bueno Sonaba si querés Mi nombre Yo siempre hablé Igual en los cursos Nuestros Y en las conferencias De las tecnologías En sí Nunca de una implementación O sea Nunca dije Ok Vamos a romper Les muestro Cómo romper La sube O romper Monedero O romper Una tarjeta O sea Siempre era Contaba cómo Es la tecnología Y contaba cómo Romper esa tecnología Lo que sucede Adentro Del implementador Se dejaba a gusto De la persona Que estaba escuchando Si quería Hacer Delincuencia Con el conocimiento Pero Me invitaron ahí Y bueno Era un montón de personas Que no eran Nadia técnicos Eran como 15 personas Creo que había hasta Diputados En ese momento Sentados ahí Y nada Me dijeron A ver Contanos nene De esto ¿Qué es para vos? ¿Esto aseguro o no aseguro? Y yo No Tampoco puse una posición No me puse ninguna posición Porque Porque tampoco Me gustaba Entonces yo les conté Clásico La tecnología funciona así Les dije Y al final Me dicen Bueno Para vos ¿Es seguro o no? La pregunta Este tipo Hackea fake Bueno esto ¿Y sabes lo que dice? Encima Nada Lo pensé en el momento Porque estaba Ultra nervioso Porque la verdad Que yo no sabía Si me estaban preguntando Porque Me estaban persiguiendo Igual yo no Tenía nada Para ocultar Pero Fue una situación No sé si lo conté alguna vez Pero fue como medio raro En un cuartito Veinte, treinta Personas Me decían Este es el diputado Tal Esta es la diputada Y yo qué sé Yo no conocía a nadie Para mí eran todos Títere que estaban ahí Que yo les hablaba Y al final de todo Me dicen ¿Vos qué hacemos? ¿Esto es seguro? ¿Vos lo apoyarías? ¿No lo apoyaría? Y dije Miren Yo les voy a decir esto Nada más Les conté Les mostré Hackeé en vivo Las tarjetas de acceso Con las que entraban al lugar Les mostré A ver Dame una Dejala ahí Y se lo hice a la distancia Se la copiaste Le accedí al número Se la copié Le mostré Las posibilidades Les dije Cuáles eran mejores Y cuáles eran peores Les mostré todo Y al final de todo Me preguntan eso Y les digo Bueno Hagamos de cuenta esto Hay una caja ahí Les digo Y ahora Ustedes tienen que poner A alguien Que hay que matar De esta sala Y tienen que poner Sí o sí A alguien Y bueno No pueden Claramente No se van a poner A sí mismos Pero tienen que poner A alguien Entonces Y claramente Nadie quiere saber No tendría que saberse Digamos Quién votó a quién Digo ¿En qué confían más? En que Y yo soy el que va A decirlo Si yo veo A ver a quién odian Ustedes acá Digo ¿En qué confiarían más? ¿En escribirlo en un papel? Con papel y lápiz Y ponerlo en esa caja Conmigo acá Acá sentado Con todas estas plaquetas Yo saqué todo lo que tenía Las antenas Todo Eso O esa tarjetita Le digo Ahí que tiene una antena Y un chip Hubo un silencio de radio Durante un minuto Se levantaron Y se fueron Bueno Vamos a la boleta Úniga de papel No sé Yo no dije más nada Yo no les dije nada Yo O sea Hay tecnología De vuelta Volvemos O sea ¿Puede haber algún chip Con antena Completamente seguro? Y podría O no sé si completamente seguro Pero A hoy Que no se conocen ataques Tan sencillos Y seguro Sí A veces No solo es la tecnología Sino es la implementación De la tecnología Que es algo que discuto bastante Aparte No solo O sea Yo les dije El chip con esa antena Es un punto De todo un gran camino Y si ustedes Me piden a mí Que estoy todo el tiempo Pensando como un atacante Yo no voy a atacar El eslabón más débil No voy a ir Al chip Que por ahí Es uno de los más seguros Del mercado Que sale carísimo Cada uno Totalmente Capaz que me voy A la base de datos Que la tienen En el mismo servidor Que Panadería Alicia Entonces Bueno Creo que con eso Se cerró un poco El tema por ahí Así que Y bueno Tema de Credenciales de acceso Tarjetas de crédito Pasaportes Saber De que Hay que cuidarlos De que Hay que cuidarlos En el sentido De que alguien A cierta distancia Podría acceder A esos datos Y bueno Tener Yo tengo Creo que Mi billetera Si no tienen Esto que tengo Yo acá En mi billetera Con alguna A ver si lo tengo Si, si A ver Para protegerlos Lo que Yo hago Creo que Ya es una medida Casi extrema Pero hay billeteras Que hoy se venden Que son Protecciones NFC Y RFID Que lo único que tienen Es un La billetera misma Tiene La primera billetera Que tuve de eso Lo voy a contar Infobytes La empresa De Francisco Amato Cuando nosotros En un momento Trabajamos juntos Y hizo eso Me regaló una Y para mí Era genial Tenía un aluminio Adentro Nada más En las dos tapas Y La tengo por algún lugar Porque la sigo usando Para algunas tarjetas Y vos la guardabas ahí Guardabas Tarjeta de acceso La querías pasar Y no la podías leer De afuera Eso te iba a decir Mirá Yo tengo un parche De la bici Bien No, pero mostraste La otra Sí, sí Bueno, también Tengo una de estas Que en realidad Tiene Lo mismo Hay Hay varias O sea Lo que van a intentar Hacer estas cosas Justamente El parche de la bici Y este aluminio Que está acá Es justamente Absorber El campo Del lector Como para que se lo coma esto Y no puedan acceder al chip Y no puedan leerle esa data Si están medios loquitos Como sepa Seguramente se pueden armar Un sobrecito Hecho con El papel aluminio Exacto Y meter las tarjetas ahí Y meterlas ahí En la billetera Y olvídate que te la vayan a copiar ¿Eh? Y olvídate que te la vayan a copiar Y si después sepa Ponen en el canal Estos Esta copia De que te cole En una prueba de concepto En donde se muestra como Te saco del pantalón De la billetera Y lo uso Para comprar algo De una maquinita Seguramente es ese No sé Mirá ¿Vos estás viendo el stream? ¿Llevas a ver el stream? No No Ah bueno El que tengo Después Igual ahí Quedan en la ppt Los videos Pero uno de los que hay Es Agarra el postnet Y se acerca hasta la billetera Y cobra algo con el postnet Digamos El dueño de un local O cualquiera que sea dueño De un postnet Que no es muy difícil Ser dueño de un postnet Exacto Puede agarrar Ve a alguien Dice Le acerca el postnet A la billetera Sin que la otra persona Se dé cuenta Y se cobra algo Eso no es ni siquiera Un ataque Si querés Complejo O sea Es Es algo Un abuso De la tecnología Para hacer delincuencia Fin O sea Tal cual Eso No estoy aplicando Ningún conocimiento especial No No deja de ser Un criminal ¿Qué es eso? Un delincuente Correcto Y después Hay otro video Que hay Es Que ahora Por lo que entiendo De tus últimas charlas Que viste Que ya no se puede hacer Que agarra Una tarjeta de acceso La copia en el celular Y después Apoya el celular Y puede acceder al lugar ¿No? Eso Por lo que entiendo Ya es muy difícil hacer Siempre que usen Tarjetas de última versión Y no las versiones viejas ¿No? Que en esas versiones viejas Se podía Todo va a depender De la tecnología De las tarjetas Que se estén utilizando Es un Es un Hay un compendio Muy grande Muchas de las de acceso Para acceder a edificios Para acceder A lugares Son de las más truchas Si querés Las que compraste en Aliexpress ¿Cómo? Las que compraste en Aliexpress Si Las que compraste en Aliexpress En Mercado Libre Pero las Yo le llamo Las de acceso Las de que Que me permiten acceder A un lugar La mayoría son Muy Muy simples En cuanto a su tecnología Y son fáciles De reproducir Y todo Las que son Ya más importantes Son como las de los pasaportes Y las tarjetas de crédito Que Bueno Pero después En una tarjeta de crédito Tan segura Su chip Y todo Viene alguien con un post Se acerca a mi pantalón En el subte Y cobreo Por eso lo del sobrecito Ahí que vos me dijiste Che tips Así para Para la gente común La del sobrecito Con papel aluminio Está espectacular Sí Ahí Sudaka Nos dice Tips ilegales En el stream de Cepa ¿Se puede también? No, no, no Ilegales nada Acá nada Y semi-border Semi-border puede ser Pero hagamos algo Yo te comento un comentario Vos lo comentaste Y queda como suelto ¿Entendés? Yo no sabía que Porque si no lo podemos Lo podés alinear Porque viene comentado Entonces ahora Yo te voy a leer Lo que dijo Sudaka Que dice Los pasaportes son De tipo de Los pasaportes Usan otro tipo De tecnología Sí Como comentaba Naui Es una tecnología Superior Porque las UBs Y las tarjetas Las podés escanear Con el teléfono En el PC Pero el pasaporte no Obviamente ahí Son tecnologías Diferentes Y ahí Creo que por las charlas Naui Ha aprendido que Encima hay cosas Que son públicas Y hay cosas Que son privadas En una tarjeta Digamos Que podés llegarle a leer Con un teléfono Pero eso no significa Que vos tengas El acceso al dato Para acceder a un lugar ¿No? Sí A ver El celu Los celus Que leen Este tipo de tecnologías Tienen un chip Adentro también Que es capaz De leer Esas tecnologías El Sudaka Ahí está diciendo Che No pude leer El pasaporte Porque Al haber tantos Tipos de chips Justo los pasaporte No es porque es mejor O peor Justo el pasaporte Habla un idioma Que tal vez El celu del Sudaka No Entonces El celu del Sudaka Pudo hablar Con una tarjeta de crédito O una Tarjeta tipo SUV Que es un tipo Que con un chip De X tipo Y capaz que no pudo hablar Con ese pasaporte Pero capaz que te compras Un Samsung No sé Que ya van por el 28 No sé El Samsung 28 Y capaz que podés leer todos Y como dijo Y como dijo Zepa Que es leer En esos chips Hay porciones Que uno puede acceder De manera pública Y porciones Que necesito Conocer un dato Que lo tiene Quien me emite Esas tecnologías En ese caso No sé El que emite El pasaporte O el que emite La tarjeta SUV O el que emite Cualquier otra cosa Para poder acceder A ese dato De ahí adentro Entonces Es todo un gran Mundo Y para que Por ahí Esto ya es más techie Pero los pasaportes Y las tarjetas de crédito Son Java Cards Corren Java Adentro O sea El pasaporte en sí Si buscan El pasaporte Es una aplicación De Java Es un applet Mira No sé si Ahí los techies sabían Pero Yo no sabía esa Sabía que Corren aquí Investigaciones Pero no Java El chip De una tarjeta de crédito O el chip De un pasaporte Adentro Tiene una máquina Virtual de Java Y uno instala Un punto applet Mira Uno puede hacer Un hola mundo Adentro de una tarjeta De crédito Bien Está bueno eso Saberlo Es muy interesante Java Cards Si quieren investigarlo Hay un campo ahí Muy muy amplio Para jugar Son tarjetas seguras Saben de criptografía Saben de todo Esas tarjetas Mira Bueno Fabi Fabi nos saluda Que se va Fabi un gusto Gracias por pasarte Polak Nos comenta Flipper Cero Yo el Flipper Cero Lo compré Y nunca me llegó No sé ustedes ¿Le llegó? ¿Algo le llegó El Flipper Cero? Yo no lo compré Dije En algún viaje Cuando se reincorpore Todo esto Se lo pediré A alguien Pero por ahora Yo no lo pedí Porque si no Tengo el cajón lleno De porquerías Que no uso Es verdad Yo tengo un cajón Después lo usan Pingux y el Mago Para hacer sus charlas Y conferencias Soy el que compra Las plaquetas Pero alquiláselo Alquiláselo Y dice En proceso de envío Y nada Estuve leyendo la página El proyecto Y todo Que se demoró un montón Porque tuvieron un montón De problemas en el proyecto Lo que tiene bueno Que tiene mucha info Ah bueno Nada Empezaron a sacar Cargamentos hacia Estados Unidos Y después para Europa Pero todavía Sudamérica No la vemos Me parece En algún momento Va a llegar me imagino Pero que quiso preguntar Sobre la Flipper La verdad que no la probé Pero está muy linda Con todo lo que hace Y todo lo que prometen Que va a hacer Es un lindo gadget Para todo el mundo De radio Sí, está re divertido Sí, sí Bueno ahí Suaga nos dice Con la Procmark 3 Puedo leer todo Y sí, ¿no? Puedes leer casi todo La respuesta es Completamente Sí Y sí Y después ahí El mago nos dice Lock4j para pasaporte Muy bien Mago Esa es buena Y es un lock4j A pasaporte Y Spring Capaz que corren A eso Ya mucho Ya mucho Pero mirá Podría No sé Mirá No se me ha ocurrido Capaz Está bueno Buscar vulnerabilidades De software En los chips Que debe estar La búsqueda Seguramente Seguramente Ahí es un campo Mirá Claro Y bueno Lo último que nos queda Es El pasaporte Hace pantalla azul Si te imaginaba Tenés el azul Y se te cambia de color Sería muy bueno Y el último tema Que nos queda Era el tema De los skimmers En los ATM Que eso es para todos Que sepan Que cuando van a un cajero Revisen Donde ponen la tarjeta Porque hay mucha O por lo menos Últimamente Se vio mucho Mucha copia A través Yo pasaba las manos Movía A ver si movían Los plásticos Si se movían Los plásticos Exacto Movía así Y después lo otro Que hacía Era pasar las manos Por debajo Porque le ponían Cámaras Al lugar donde apunta El teclado Para que copiarte El PIM Porque no solo Tenés que tener La tarjeta La copia De la tarjeta Si no tenés que tener El PIM Entonces Nada Pasar un poquito Las manos Después se pasan Al cola Ahora que estamos Coidosos Pero nada Es tener un cuidado ¿No? Sí, sí Toquetear un poco Ahí Esta La típica De decir En la puerta Usar la tarjeta No sé De la prepaga Porque va a abrir Igual No hace falta Que sea la del banco Porque cualquier banda Va a funcionar La desacoba Eso Es un poco Ya border De medio cepita Loco Pero bueno Es una gran recomendación Porque a veces Que ponen Los skimmers En la puerta Y la cámara En la En el En el En el En el teclado Entonces Ahí ya te capturan De lugares distintos Y no funciona Lo de mover así El El lector verde Ese que ahora tienen Los NSR Los cajeros Más clásicos Claro Pero bueno Toquetear Como dice el cepita Toquetear Que uno se va a dar cuenta Si hay un skimmer o no Sí Totalmente No hay mucho más que hacer Pero bueno Hace unos años Hace unos años A Pukki Le habían regalado Uno que después Me lo regaló a mí Porque me gustan Las porquerías esas Sí Y era un Era tan sencillo Como haber metido Un Un chupetito De los antiguos MP3 Los reproductores MP3 Sí Lo desarmaron todo En el micrófono De que tenían esos Para grabar notas de voz Sí Había un cabezal Soldado Ese cabezal Y ese aparatito Lo metían en modo Escuchar Como si fuese por micrófono Como tenía un cabezal Guardaba datos Y eso prendido Y con una tarjetita De memoria En lugar de estar Grabando voz Para notas de voz Está grabando datos Y lo metían adentro Del lectorcito Simple y efectivo Al toque Y era un cosito Chiquitito así Y bueno Lo tengo por ahí tirado De recuerdo De un skimmer Real Todavía no se puede Nunca siempre digo Algún día quiero hacer así Que igual yo hace mucho También que no voy al cajero Pero quiero hacer así Y hacer Estaría buenísimo Me encantaría Pero también sé De que si se encuentro uno Quedo grabado Seguro por alguna De la cámara Lo vas a tener que dejar Lo voy a tener que dejar Pero bueno En ese momento Por lo menos Le saco un par de fotos Sí, ahí Benja Nos saluda también Gracias por el aguante Benja Viste, te dije Son las 12 Y se empiezan a ir a dormir La gente Y la gente normal duerme Nosotros no Nosotros caqueamos de noche Yo digo que ya estoy más viejo ¿Sí? El que En cinta Es como que tenemos Los horarios O sea Cubrimos 24-7 Yo ya a esta hora Por ahí ya estoy En el quinto sueño Soy el que se levanta temprano Atiendo a la mañana A la media mañana Aparece capaz el mago Y al mediodía Capaz que aparece Puki Y él sigue Y yo ya corto Y bueno Mira Es un 24 Es un Open 25 Está bien Está bien Yo estoy más persona Más normal De vez en cuando Me agarra La loca Y nos quedamos Bueno Pero venimos bien Venimos bien Mirá Son dos y cuarto Ya terminamos Todas las slides No sé si quieren hacer Alguna pregunta Ahí Sudaka lo que dice Nos cuenta que hay una tarjeta Que desarrollaron Que la pones antes De la tarjeta real Y te dice Si es seguro No meterla en el cajero Sí, eso yo lo había visto Y está bueno Pero no es para El normal denominador De la gente ¿No? Puede ser Un loquito como sepa O un loquito como un Awi Que seguramente Pueda buscar algo Por el estilo Que te ayuda a ver Si hay un skimmer Ahí en el medio Sí Dejame que la busco A ver si la encuentro Y la muestro Dale, busca La Canter Cat Se llama Dice acá Sudaka Pero sí Yo En su momento También iba al banco Y cuando revisaba Esas cosas Iba con la idea De decir A ver si se mueve Y puedes encontrar Un skimmer Porque Todo lo que trabajamos En seguridad Nos pasa lo mismo Cuando buscamos Vulnerabilidades Queremos encontrar Vulnerabilidades Pero por otro lado Queremos que no existan Vulnerabilidades Es como contradictorio ¿No? Porque querés que no existan Porque capaz Es algo que usás Pero después Quieres encontrarla Para decir He encontrado esto ¿No? Y con los skimmer Pasa lo mismo Decís Por favor que no esté Para poder usar el cajero Y sacar la plata Y después querés encontrarlo Porque decís Quiero encontrar un skimmer Pero bueno Nada Son cosas A ver Ah mira Lo encontraste A ver El que Acá el sudaca Capaz que conoce La huntercat Pero Bueno yo Tengo También pesa suerte De haber podido viajar Conocí a Salvador Mendoza Quien es el que hizo eso Quien la desarrolló Y tengo acá la huntercat Pero la huntercat NFC Que es la nueva Para mostrarla Ahí está Y esta Ahí Esta A ver si tiene pila Ya no tiene más batería Hay que cargarlo Esta también Nos dice Si hay Dos Dispositivos De lectura Porque La huntercat original Uno la mandaba Y nos avisaba Si había dos cabezales Esto que estamos diciendo Concepa De que Hay uno que es de trucho Y el real Que es el del cajero La huntercat Uno mandaba Y te decía Che che Para que Ojo que hay Que leí Como que hay dos cabezales Y bueno Y que pasa Con las nuevas tecnologías Estas A la distancia Que pasa Si hay Está La antena real Y la antena trucha Bueno Huntercat NFC Mira Esta hermosa No lo conocía Esa está bueno Si Esta la desarrollaron También hace poco Y se prenden ahí Los ojitos Los cositos del gato Cuando Detecta Como que hay Más De lo que debería ver Y bueno Te avisa Eso A ver qué bueno Es de Salvador Bueno no sé si se ve ahí Salvador Mendoza Pero bueno Bien Si a mí me encanta Cuando nos encontramos Naui Siempre tiene cosas Siempre Tiene ahí La bolsita Yo también En la mochila Los que me conocen Saben que tengo una mochila Con un par de cosas Pero Naui Siempre que va a ayudar En una charla Empieza a sacar cosas Y se trae dispositivo Mirá Mirá Y ahí empiezan A sacar dispositivo Tengo esto de Bluetooth Esto de NFC Esto de RFID Esto Yo ni las usé nunca ¿No? No Si Los usaste Yo lo he visto en vivo En charlas Usarlo y todo Mostrarlo Si Pero Hay aparatitos Por doquier Acá Ah bueno Este es otro Justo De salva También Hecho Esto fue una Prueba de concepto Esto es un parlante Nos fuimos igual Pero esto es un Es un parlantito De los Bluetooth Si Pero en lugar de tener el parlante Tiki tiki Lo que tiene Es una antena NFC Si Y que te lo lee Te lo manda Por Bluetooth No Entonces con esto Yo conecto el celu Al Bluetooth Como si fuese el parlante Y por el En lugar de reproducir música Reproduzco lo que quiero Que salga por la antena Y puedo mandarle La tarjeta de crédito Lo que quiero Muy buena Y él no tuvo que Ni desarrollar la plaqueta Porque se la desarrollaron Por él Le puso la bobina Nada más Exacto Muy buena Bueno Y así hay Cosas De todo tipo De hecho hace No sé si fue el año pasado O el otro Vamos a una conferencia En México Que Que nos invitan todos los años Hay muchas veces Que yo les digo Che pero este año No investigué nada No Tú Tú busca algo Y creo que hace dos años Miré así Y dije Uy tengo como hijo sepa Tengo el cajón lleno de pavadas Y armé una charla De las pavadas Que tengo en mi cajón Muy buena esa Y mostré Para cada tecnología Lo separé por tecnología Y por wifi Ok ¿Qué hay para wifi? Y para wifi Está esto A ver Ahí se viene con Ahora se trae una Antena direccional Me muero Para wifi Tengo nada Para wifi Está este Que ¿Dónde está? ¿Se puede prender esto? ¿Tiene batería? Tiene un acrílico y todo Pero que cheto eso Sí, sí Este es A ver Si prende Capaz que ya Todas estas cosas están Hay que cargarlas De vez en cuando Hay que cargarlas Ah no, mira Ahí prendió Nada Este simplemente Es un Aparatito Que tiene su antena Tiene un chip Sí Una pantalla Es wifi Tiene un chip wifi Escanea redes Y lo que hace es Desautenticar A todos los clientes Que están conectados A esa red Mira Entonces Usabilidad de esto Voy a decir un ejemplo Que no existió nunca Obvio En el departamento De al lado Hay un quilombo Todos pibitos De 12 años Jugando a la Playstation 4 Gritando Gol, gol, gol La Playstation 4 Para gritar Gol, gol, gol Se conecta a internet Por wifi ¿Por qué no Hacerle un ataque De desautenticación Y dejar este aparatito Puesto en tu puerta Haciendo de que la Playstation Todo el tiempo Se le desconecte de internet Y se tengan que ir al parque Y no estén gritando Gol, gol, gol Muy buena Bueno ¿Sabes qué me pasó? Atachando a esta historia Que contás Yo soy radioaficionado ¿Viste? Y se me ocurrió Armar una antena Y armé una antena De radioafición Cuestión que cuando la armo Andaba muy bien la antena Pero de repente Escucho a la gente Del edificio putear Digo Qué raro Qué debe estar pasando Y me doy cuenta Que se caía internet Cada vez que me transmitía Yo sacaba 100 watts Por la antena Para hacer HF Cuestión que Me pongo a ver Y había un par de armónicas Que desconecté Se reiniciaban el modem El modem de Fivertel Se lo reiniciaba Porque mandaba Alguna armónica Que sincronizaba Con algo Que tenía en el modem adentro Y reiniciaba el modem Así que Me di cuenta Que había hecho Una bomba De Wi-Fi Tenés que investigarlo Un cachitito más Eso está bueno Sí, sí, sí Así que nada Esta antena La tuve que bajar Y nada Tengo que estudiar bien Las armónicas Qué armónica Es la que le aspecta El modem Pero reiniciás el modem Se reinicia Directamente ¿Viste los DOXYS 3? Los grandes Se reinicia Tirás así Y se reinicia Podría hacer una Turbo Talk Para alguna mini conferencia O para la Echo Una Turbo Talk Algo Sí, pero yo tengo pánico escénico Olvidate Acá está todo bien En streaming Todo bien Ya tiene nombre No, no Ya está Mirá Sí Ya tiene nombre La armónica Que te apaga el modem Dale La armónica Que te apaga el modem Me gustó Claro, boludo O sea Ya tenés charla La tenés que hacer Ahí está Un EMP De los DOXYS Un PEM Es buena Esa Cuando Matrix En la 1 Aprieta el botón Y matan a los bichos Bueno Ahí tenés Sí, yo Yo me di cuenta Porque estaba haciendo radio Hablando con la gente Encima Estaba pegando contactos En Venezuela Y todo esto Y de repente Escucho a los vecinos Putear Que se les cortaba internet Y miro el celu Y aprieto el PTT Y se me desconectaba Y digo Esto tiene que ver Con la antena Que armé Me parece Muy raro Sí, muy raro Porque teóricamente El modem adentro La parte de Aftrin Y de Aftrin Viene toda mallada Para que no entren Señales de afuera Bueno Parece ser Que hay señales Que pueden entrar Por el circuito Aparentemente Pero bueno A recurrirlo Y a extraer Esa armónica Sí, la tengo acá De la antena Así que bueno Nos saluda Nico Que se va también Viste, se van a dormir todos Nico Que descanse Gracias Ya estamos Sí, ya estamos Hemos recorrido Hemos recorrido Creo que Casi puntual todo Ahí dice Polak Como hablar por Handy Con Roe horrible Roe es La señal Que no sale De la antena Y vuelve Y mirarte De analogía Obviamente Porque son frecuenticias Que andan cerca La madre De las armónicas Me gustó ese nombre La madre De las armónicas Capaz Con este Lo podemos hacer Eh, los bofén Papá Alto Alto Handy Aguante Los bofén Eh Yo tengo tres de esos Los llevo cuando voy a andar en bici Para que te des una idea Porque para Los handis así Baratitos Y me los llevo Para todas Hemos divertido En Lanús Con el mago Eh Y los chicos Escuchando a la poli En su momento Bueno No lo voy a decir Para acá Pero hay otra De zona norte Que sigue Emitiendo por VHP Mirá Y unos bomberos Hay un par Que se pueden escuchar Obviamente Escuchar Eh No está del todo bien Pero nunca se pueden Interferir Esa es La señal es esa Si se interfieren Son un delito Penal Así que ojo con todo eso Porque Te pueden vender en quilomos Mismo Hace un tiempo Un piloto Eh Inconsciente Con problemas psicológicos Seguramente Fue a Aeroparque Y Habló con un avión El chabón era piloto Pero piloto privado No piloto comercial Y Habló al comandante Del avión Que llevaba a su hija De viaje regresado Para decirle Que le mande salud A la hija Chabón terminó en cana Porque estás Intercediendo con Comunicaciones Que vos no tenés Que interceder Y es penalmente Vas preso Así Y se lo llevaban preso No solo se lo llevaban preso Sino que le sacaron La licencia que necesitas Como piloto Que es la de ORR Y le sacaron La licencia de piloto de avión Porque no puede ser Que alguien Que sea piloto Consciente de eso Haga ese tipo De interferencia Al momento Encima de tomar pista Porque está en el punto de espera Para doblar y salir pista Una locura Pero bueno El punto más duro Sí Claro Pues nada Lo comento como anecdótico Para entender Que cuando Estemos haciendo cosas Con RFC RF Tratemos No interferir cosas Porque nos podría Llegar a meter En algunos problemas Así como usar Zoom Se tiene No No toquemos ese tema No sé por qué Quieres tocar ese tema Yo ya discutí Bastante por Twitter Me parece que La gente que usa Zoom No está bien Y más si habla De seguridad con Zoom Va a haber un stream Mano a mano Zoom sí Zoom no Lo podríamos hacer Podríamos hacer Un Discord Y se van sumando La gente Y vamos Opinando No tendría ningún problema Y vamos Vamos poniendo Challenge Y vamos a A ver Qué onda Estaría bueno Me gustaría Aunque es verdad Algo que dijeron Ahí en el chat Últimamente Mejoró 1000% Zoom Comparado a lo que Lo que era antes Es por Dios No entiendo Por qué la gente Usaba Tenía 0D en el cliente Instalaba un cliente Nada Yo lo que Por ejemplo Una de las cláusulas Que yo uso en la seguridad Es que Mientras vos menos Tengas que instalar Más seguro es ¿A qué voy? Si vos tenés que Instalar un cliente De Zoom Para hacer una videollamada Y tenés otro Producto Como Jitsi Que no tenés que Hablar nada Y lo hacés por un Navegador web Prefiero usar El navegador web Que no tengo que Instalar una aplicación Que me pone Un punto más De falla Dentro de mi computadora De hecho Igual la tengo Un poco la relación Con la aviación Donde tratan De hacerlo más simple Para que Haya menos Posibilidad de falla Porque mientras más Complejo Más falla Con el software Creo lo mismo Nada Zoom al principio Tenía un software Bastante Feo Y tenía varias fallas Y bueno Hoy por hoy Mejoró bastante Pero Sigo pensando En que Si tengo Que elegir Elijo La opción De no instalar Nada Lamentablemente Igual estamos Usando Discord Que está instalado Pero no importa Sí O sea Por eso Nada Tampoco transmitir No hacer nada Porque no hago nada Termina Haciendo Equivocaciones Y hago todo No Acá Es como vos Bien dijiste Al principio Hay que tener Un balance Entre lo funcional Y la seguridad No podés Dejar de hacer Todo Y no podés Dejar de hacer Nada Hay que hacer Un balance Así que bueno A ver si hay Alguna dudita Ahí En el chat Si no Creo que igual Acá En Avis Muy claro Cuando explica Por eso Me gustó también Invitarlo Porque al ser Claro Después no tenés Que preguntarle Viste Yo me voy Vistiendo Está muy bien Vestite Tranquila Vamos a hacer Tipo Un boomerang Como que volvemos Al estado De cuando llegamos Y volvemos Para atrás Tal cual Ah Esto es algo Muy bien Si la máscara Primero Yo tengo la mía Ahí Si no la podríamos Usar Me tengo que ir De cámara Si no te dejo Ah pará Te dejo a vos Con la cámara Y Y voy a buscar La mía Y ahí Cerramos los dos Con Con la máscara Así cerramos Para el video De YouTube Que queda copado Y lo pongo Después de De miniatura A todo esto Cuando nos invitas A volar En algún momento Lo puedo invitar A volar Vos podés llevar Gente ya Si Yo si 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 Hace Varias horas Y el avión Que vuelo Es para 4 personas Piloto y 3 personas Más Así que podría Un 72 ¿Qué es? No Un Archer Ah El Archer 180 caballos Una hermosura Vamos con el Archer Un día entonces Y de paso Me dejas arriba Un rato Si Es hermoso Hermoso ¿Podrías usar La versión web De Discord? Si Obviamente Sin compu Sin Hager Sin nada De juguetes Uy no entendí Hola Quiero mandarle Un saludo A todos los que Me conocen La radio Está re buena Gracias Puki Gracias Puki Te manda saludos Tu amigo El señor Ahora Puki Una mint En un 747 Es buena Nos vamos todos En un 747 Y hacemos stream En vivo Pero no No tenemos La plata Todavía Nahui Quedate hablando Un toque Que voy a buscar La máscara Yo Así te cerramos Los dos Con la misma Bueno ¿Qué tengo Para contarles? Encima no estoy Leyendo el disc El chat Bueno Gracias a Cepita Por la invitación Ya tuvo el mago Estuve yo Próximamente Ya lo vamos a comprometer Al señor Sorondo Para que venga Obvio Obvio Seguramente Seguramente Sí Barrimos un poco Todo Ciberseguridad En general Mobile Internet Un poco Lo de las tarjetitas Seguridad física Así que Creo que Estuvo Estuvo copado Estuvo genial Estuvo genial Muchísimas gracias Nahui Ya estamos los dos Con las máscaras Todo hacker Tiene que tener Una máscara esta ¿No? Me dicen Por privado Que me cuente Un chiste Ah El mago Hace Truco mafia Vos te tenés que Contrar un chiste No está mal Sí Me van a pensar Algunos Igual acá Les dejo El slide Con Como se llama Con nuestras redes Por si tienen Alguna pregunta Ahí lo pueden Contactar A A A Nahui Si no me pueden Contactar a mí Cualquier duda Que tengan Lo que me Acabo de dar cuenta Que después De toda la charla El chat No anduvo En la presentación Así que YouTube No se va a ver Pero bueno Nosotros fuimos leyendo Uno por uno Dice Mi máscara Fuma Paco Porque es media Como sonriente No es tan seria Como la tuya La tuya Es la que Él como la Claro Tiene labios Aparte Pintado de rosa Medio raro La compré acá Medio cuadra Es como la Cosa La que Cuando En En la película Esta De semi Terror ¿Cómo es? A screen Sky movie Sky movie Así que Nada Nahui Nuevamente Mil gracias Por Por venir Estuvo Excelente A mí me encantó Espero que a toda la gente Le haya encantado Veo que sí Porque se quedaron varios Hasta el final Ya pasamos a las 12 Y hay varios Así que nada Muchas gracias Así que estamos bien No nos pasamos tanto Gracias a todos Por participar Y bueno Espero verlos En el próximo Streams Y Nahui Nuevamente Mil gracias Y buen fin De Para todos Gracias a la gente Que estuvo Y gracias Repita Por la invitación Y bueno Esperamos Por ahí pronto En otro En otra edición Más adelante Dale Nos vemos Gracias a todos Chao chao Que descansen Chao 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 Gracias.